La lluvia no impidió que los valencianos se volcaran con su patrona. Un año más el centro de la ciudad se llenó de devotos para participar en los actos principales de la fiesta de la Virgen de los Desamparados. A las 5 de la madrugada daba comienzo la misa de descoberta en una basílica llena de fieles, algunos procedentes de otras localidades desde las que peregrinaron a pie durante la noche. A las 8 comenzaba la misa de Infants ante una plaza de la Virgen cubierta de paraguas. La Eucaristía estuvo presidida por el Cardenal Cañizares y concelebrada por nueve obispos y arzobispos, además de por decenas de sacerdotes. Auxilio de los cristianos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, protección de los inocentes y desamparados, auxilio de los cristianos en esta hora difícil y especial protectora de Valencia y de España, en estos momentos que tanto se necesita, de su sabiduría, que todos los pueblos alcancen la unidad, la concordia, la verdadera libertad sin imposiciones, totalitarismos o sectarismos de ningún tipo. Terminada la Eucaristía, los devotos esperaban en la Plaza de la Virgen la salida de la imagen peregrina de la Mare de Déu para el tradicional traslado. La imagen envuelta en plástico para protegerla de la lluvia, realizó el recorrido hasta la catedral en 25 minutos, a hombros de los valencianos y acompañada de vítores y piropos, hasta entrar de espaldas en el templo como es tradición, sin perder la mirada hacia su pueblo. Una vez en el altar de la catedral, la imagen presidió la solemne misa de pontifical oficiada por el cardenal Cañizares. Ya por la tarde, la imagen de la Mare de Déu salió en procesión protegida por un plástico que dejó al descubierto su cabeza y protegió el manto, conocido como Manto del Año Mariano Universal, regalo de los devotos valencianos en 1952, que por primera vez era utilizado tras su reciente restauración. Confeccionado en tisú de plata sobre seda natural bordado en oro, este manto fue utilizado durante casi 60 años para vestir a la imagen que se venera en el altar mayor de la Basílica. Miles de personas llenaron todo el recorrido por el centro histórico de Valencia y los balcones del itinerario a pesar de la lluvia. La Iglesia y el